Frixton Heraso En lo personal, tener la posibilidad de, si es que se dan las condiciones y si es que las personas en este caso que influyen para que así sea, poder estar de vuelta en la selección. Vamos de menos a más, ese espacio quiero írmelo ganando con trabajo, con sacrificio, con entrega, como siempre lo he hecho, porque en el fútbol como en la vida nadie entrega absolutamente nada. Entonces ganarme mi espacio, primero aquí en la institución y después pensar en la posibilidad de volver y estar ahí. ¿Crees que el elegante podrá pelear por un puesto hoy en la tri? Te leemos. ¡Gracias!